hola qué tal amigos bueno ya pronto inicia nuestro programa en el fm estamos acá en el streaming esperando el pase desde la cabina y bueno hoy un invitado de lujo con un palmarés que usted va a quedar sorprendido cuando lo leímos pues es una trayectoria que merece estar en el último programa de nuestro año este 2020 y hoy un conversatorio que busca generar intensidad de conocimiento no se despegue más bien comparte el programa que la gente lo vea que lo pueda ver y lo pueda disfrutar también agradecemos a los que nos verán y esperamos que sea de sumo provecho en unos minutos vamos a empezar ya el programa vamos a esperar acá el banderazo de salida como decimos y bueno hoy un invitado a nivel internacional con la firme convicción de seguir proponiendo la innovación desarrollo económico local y sobre todo la competitividad de nuestra nación entonces vamos a dar unos minutos ya pronto debiéramos estar en el aire vamos a esperar no se me mueva del asiento donde está por favor no se nos quite de sintonía bueno muy buenas tardes hoy nuestro último programa del año y en un día inmejorable un día 19 de diciembre del 2020 y no usé rc firme a su compromiso de seguir trayendo intensidad de conocimiento en materia de innovación si hacemos un breve recorrido aquí lo que proponemos es soluciones pero la solución sin un marco teórico que respalde la practicidad de los hechos y la puesta en práctica del mejor estado del arte después no tiene sentido siempre hemos hablado con hechos y hoy un programa que pretende finalizar el año en esa misma línea quisiera tomar unos minutos para hablar sobre algo que es fundamental como he sabido el proceso actual de esta mano invisible de este COVID-19 Adam Smith lo decía arrodillado a todas las economías del mundo pero de igual forma Klaus Schwab bien lo decía determinó cambios trascendentales no sólo en nuestra cotidianidad sino que también adelantó procesos tecnológicos con ello la organización industrial la división internacional del trabajo han venido a marcar un antes y un después específicamente en que en la especialización como lo hemos manifestado en otros programas la innovación no se da a menos que usted mismo quiera desafiar su propio status quo pero sino también como lo decía este gran dramaturgo George Bernard Shaw que el mundo se quiera adaptar a nosotros y no nosotros al mundo es decir que a partir de nuestras actitudes nuestros comportamientos lo que podamos cambiar podamos generar un efecto de contagio muchos hemos visto como la fragmentación en los sistemas productivos ha venido arraigando cada vez más posibilidades de desarrollo en economías cerradas tal es el caso de Costa Rica vemos también como en Italia en Alemania han venido ya promoviendo los confinamientos severos para este final de año pero hablemos desde una perspectiva espacial los procesos de producción se siden en diferentes fases o bloques de funciones es decir se pueden desarrollar de manera separada sin importar la localización o geografía pero desde una perspectiva funcional las grandes compañías están externalizando y oíganme bien no ha sido una práctica que ha iniciado a partir del COVID-19 sino que ya lo han venido haciendo con anterioridad determinadas actividades o procesos hacia pymes especializadas y ese es un tema que nos convoca el día de hoy de este modo las funciones que previamente eran desarrolladas dentro de límites organizativos donde esas paredes organizacionales de una misma empresa Christian Clayderson lo decía en el padre de la innovación abierta la innovación también puede darse en el sentido de que lleguen personas extranjeras a nivel organizacional inyecten en el ADN nuevos conocimientos pero acá ¿dónde están los resultados? en las variaciones organizacionales que tienen que darse y sobre todo en el mercado en el cliente ese cliente que cambió sus preferencias cambió sus rutinas cambió sus necesidades a otras precisamente porque ya el bolsillo no le da y ahora se ha vuelto más cauteloso en qué está invirtiendo y en qué no pero sin lugar a dudas estas dos tendencias que anteriormente mencionaba de fragmentación tanto en un tema espacial como funcional vienen determinando cambios preponderantes a nivel de las corporaciones transnacionales donde Costa Rica no se escapa de esto vemos como recientemente SINDE indica que se han venido contratando a más personas en el parque empresarial instalado en zonas francas y eso de alguna forma nos alienta pero no nos queremos quedar ahí sino el tipo de trabajo que se ha venido dando en términos de especialización se requiere cada vez más profundizar en él pero no una especialización lineal sino en inglés como lo hemos querido llamar smart specializations que son especializaciones inteligentes por región y con ello las empresas pasan de ser productores a compradores y por qué no a coordinadores con el parque empresarial que se llama las pines ese parque empresarial que vemos que cada vez más viene erosionándose y eso nos preocupa y ese ha sido el motivo por el cual nos nació la idea de traer a nuestro invitado el día de hoy hablar de dicha temática en los últimos años hemos visto como en diferentes instancias internacionales llámese la OSD llámese el SICA llámese la CEPAL la ONU también llámese el Foro Económico Mundial llámese el Índice de Progreso Social han visto como una necesidad de crear pero sobre todo dinamizar a las pymes como una palanca efectiva de desarrollo busque referencias del Banco Mundial de la Comisión Europea ahí lo va a ver y la ONU desde el 2001 a la fecha en diferentes escritos y sobre todo súmele el Banco Interamericano de Desarrollo en este contexto que quiero plantearle el día de hoy se orienta la atención a una inserción de las pymes pero no no de cualquier pyme sino de una pyme especializada una pyme decidida a trascender y con ello créame que esta vía de orientación estratégica que estoy mencionando nos ofrecerá mayores oportunidades en términos competitivos como nación también en la otra cara de la moneda no deja de entrayar también amenazas significativas como también la poca capacidad que tengan estas empresas para transformar su conocimiento a partir del ritmo del mercado así las cosas esto no es algo que esté inventando desde 1985 el profesor Michael Porter propuso el concepto de una cadena de valor y cómo esta podría integrar a diferentes actores y entre ellas estaban las pequeñas y medianas empresas pero la cadena de valor entendiéndola como una herramienta de análisis de la eficiencia empresarial en la cual se consideran todas las actividades o funciones desarrolladas dentro de la propia organización sin embargo aquí tenemos que entender en dónde se puede monetizar más dentro de una empresa en dónde se puede fragmentar de manera espacial y funcional y con ello ceder espacio o valor compartido a diferentes organizaciones o por qué no empresas según la latitud de operaciones instaladas en el marco de la innovación que tiene que ver todo esto pues lo he querido esbozar en cuatro direcciones muy claras en la primera para las grandes organizaciones o las grandes empresas indudablemente el tener una pyme especializada que venga a soportar procesos en los cuales le genere mayor costo a lo interno a esta gran corporación o empresa indudablemente le va a presentar mejoras en los procesos y con ello una mayor eficiencia en la transformación de sus insumos en productos luego desde un punto de vista de mercado la otra acera desde el consumidor una mejora de productos a una velocidad todavía más exponencial pero acá la mejora de productos no implica solamente el esfuerzo de una innovación incremental sino también en nuevos productos para nuevos mercados que estén en función a nuevas necesidades en los cuales aporten mayor utilidad y satisfacción ahora en términos organizacionales hay una mejora funcional recordemos que desde la perspectiva de la teoría de los sistemas que data desde el 1980 o por qué no hablar del padre de la innovación Joseph Alos Schumpeter en 1934 o Jean-Baptiste en 1800 decían algo en común la organización que no logre transformarse internamente va a estar supeditada a su propio destino y no a la creación del mismo y aquí lo que hemos querido impulsar es que usted emprendedor usted empresario indistintamente del nivel donde se encuentre cree su propio destino Elon Musk un claro ejemplo Walt Disney otro claro ejemplo dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad y la idea que tienes para alcanzarlos y un cuarto aspecto que quisiera enfatizar es la mejora en términos de una innovación interseccional es decir que no solamente confluye dos empresas sino pueden confluir tres cuatro o cinco y puede ver una sumatoria de esfuerzos y aquí rememoramos al padre de la gestión del conocimiento Ikuro Nonaka el cual decía que si usted tiene una información tiene un dato lo puede traducir en información a partir de un análisis pero en el momento que lo comparta con otros logra generar resultados distintos en el campo de las oportunidades bueno favorecer el crecimiento de las pymes impulsar el propio desarrollo económico local y generar esa desconcentración productiva que se manifiesta bien en el informe del estado de la nación de este año seguimos concentrando la capacidad productiva nacional en el gran área metropolitana donde lo lógico o lo esperado no hablemos de lógica hablemos de lo esperado es poder aprovechar los recursos y capacidades regionales y ahí impulsar economía naranja porque no la economía de los algoritmos y si no también hablemos de la economía de la confianza basadas en las tecnologías emergentes la economía de la confianza blockchain la economía de los algoritmos la inteligencia artificial la economía naranja la cultura esos recursos y capacidades locales que distinguen a una demografía y que pueden de alguna forma llegar a internacionalizarse pero bueno ¿quién ha hecho esto más en el mundo? esto no es pura teoría yo voy a hablar del caso de Tailandia en el 2014 hay un estudio que sigue siendo vigente en el cual puso en manifiesto cómo Tailandia pudo realizar una vinculación de grandes corporaciones tanto con capital doméstico como internacional con proveedores locales pero asimismo también se dieron cuenta que en Tailandia no se contaban con los recursos y las capacidades necesarias y que hicieron estas grandes empresas proveyeron el conocimiento necesario y sobre ello en algunos casos también la infraestructura para poder salir adelante de manera local y esa diáspora y ese desempleo esa diáspora en el sentido de buscar otras latitudes para poder generar trabajo y poder dar la posibilidad de integrarse la sociedad de manera digna y ese desarrollo económico local fue de una forma inclusiva donde se aprovecharon los recursos y capacidades instalados pero acá tres aspectos fundamentales a visualizar número uno en el tanto una gran corporación con otra PYME se pueda vincular hay no solamente una transferencia de conocimiento sino también una transferencia y asimilación tecnológica y esto es un efecto de los derrames conocidos como en inglés como spillovers que permiten a estas PYME fortalecer capacidades de las grandes corporaciones o las grandes empresas pero una segunda instancia los procesos de aprendizaje indudablemente marcaron una diferencia ¿por qué? porque desde la perspectiva de las personas le dio mayor capacidad al empoderamiento y a la gestión interna y con ello la ideación de iniciativas en materia de innovación y la tercera hay tecnología hay empoderamiento en términos de conocimiento y sobre todo la capacidad de por qué no apegarse a las mejores prácticas internacionales y sobre todo también trascender sobre ellas mismas así las cosas hoy hemos querido invitar a la persona que usted nos ve si nos está viendo por streaming ya sea por la página de CRC 89.1 o si no en Innovus CRC nos acompaña hoy el doctor Christian Stein pero yo les voy a contar quién es Christian Christian es un PHD en proyectos de innovación de su posgrado su doctorado es de España empiece a sumar por favor posgrado en ciencias sociales es decir la parte social el término de capital social las teorías de Grano Vetter de Stone en Wiktai de social networks de las redes sociales se le van a venir muy bien y eso vamos a hablar de hoy también en ciencias sociales jurídicas y administrativas es candidato doctor en sociología avanzada es postdoctor en ingeniería de proyectos es un MBA tiene una sólida y una distinguida formación en lo que es ingeniería y la gestión estratégica y la innovación tiene una reconocida experiencia en la gestión de equipos internacionales multiculturales y multiprofesionales para poner y sobre todo impulsar una operación de manera sostenida en el desarrollo de nuevos negocios pero también con proyectos de una alta complejidad sociotécnica y organizacional tiene una vasta experiencia laboral en España Chile y Ecuador exdirector de proyectos internacionales en 22 países ocupando posiciones de director de oficina de proyectos de innovación de TIC de cooperación internacional y nuevos negocios ex subsecretario del gobierno electrónico en Ecuador consultor internacional en estrategia y gestión estratégica diseño de modelos de innovación innovación estratégica innovación pública integración empresarial modelos de negocio cadenas de valor en términos de innovación bueno ha estado en más de 10 países invitados para dar charlas en términos de todo este mar de conocimiento que tiene ha publicado y es curador en revistas profesionales y académicas director de comisiones de maestría y doctorado miembro de tribunales de grado universidades de España Chile y Ecuador director de tesis doctorales en España ha ganado diversos premios también y es profesor universitario bueno sin más preámbulo después de este recorrido porque si termino de decir tu currículum no empezamos a hablar y la gente va a querer escucharte al doctor Christian Stey Nucalcar agradecerle a quien desde hoy y también como le decimos a todos nuestros invitados que pasan por este espacio una primera vez esta es y será su casa para promover intensidad de conocimiento para el bien común y algo que nos une y es la pasión por la creación por el cual ayudar a las personas a salir adelante Christian bienvenido y gracias por estar con nosotros gracias Jack muchas gracias por la presentación y también muy interesante la introducción que has hecho todo ese paseo que nos has dado por diferentes complejidades que se viven hoy en día y bueno y es un honor estar como has dicho tú en tu casa aunque sea de manera digital en un país que tuve la oportunidad de conocer en algún momento mientras viajaba hace muchos años atrás pura buena vida creo que es el término pura vida de los ticos pura vida de los ticos exactamente es un grato placer tuve un par de veces en Costa Rica y bueno un gusto estar compartiendo contigo hoy día y bueno también me siento honrado de poder estar en la última sesión hablando de un tema que creo que es sumamente interesante y que además quiero decir algo muchas veces no se vincula tanto a la innovación cuando me invitaste y me dijiste vamos a hablar de cadenas productivas diferentes tipos de integraciones no se ve tan ligado a la innovación no obstante es un factor de competitividad y bueno y con esa idea un poco comenzar la conversación un poco tomar algunas ideas lo primero es decir que ya llegó el 2021 estaba leyendo hoy en día algunas cosas sobre cómo están ocurriendo las cosas o cómo se están dando y había algunas reflexiones que ya han salido y la primera es que quizás me puedo ir contra la corriente pero dicen que si en innovación no estás diciendo cosas que van contra la corriente no te puedes mover en innovación y hay una que me pareció muy curiosa la compartimos y también agradezco la introducción a la teoría del sistema que ya no vivimos tiempos inciertos los famosos escenarios buca volátiles inciertos complejos adaptativos la verdad que ya sabemos lo que nos viene otra cosa es que podemos no estar tan preparados para ello porque lo que sabemos que viene incerteza y eso ya es un dato eso ya es un dato importante hace meses atrás cuando partió la pandemia no es que no supiéramos lo que es una pandemia de hecho la pandemia tampoco nos pilló si alguien recuerda las noticias el director de la OMS a nivel mundial cuando sale diciendo viene una pandemia dijo algo sumamente importante que no es menor dijo se están cumpliendo todas las condiciones para hacer pandemia o sea la pandemia es una definición dada por nosotros mismos entonces ya no es incierto sabíamos a lo que íbamos y simplemente nos falló una variable y por qué hago esta introducción por algo simple en el 2021 nos llegó segundo podemos decir que no sabemos lo que viene pero no podemos afirmar que es incierto porque lo que viene es algo que no sabemos y la humanidad ya ha hecho o se ha enfrentado a esa situación muchas veces en la historia y hay dos fenómenos sumamente importantes que y que son lamentables las dos guerras mundiales que han habido en el planeta se vivieron en condiciones de incerteza otra cosa es que nadie aceptaba entonces por eso también quiero romper uno de los grandes de los mitos que existen o los clichés paradigmas vamos a la incerteza no ya sabemos que vivimos en incerteza yo he tenido en el último tiempo oportunidad de revisar lo que está pasando en varios países y hay varios países que ya están asumiendo la incerteza como una variable de operación de sus empresas o sea ya no es estoy en incerteza ya no sé vamos a hacer como se dice talleres de ideas para ver la incerteza es una variable de operación que no es extraña no es extraña las personas que toman decisiones estratégicas no los que planifican sino los que están tomando decisiones estratégicas viven en incerteza entonces no es algo desconocido no es desconocido el mundo militar lo sabe los misioneros cuando comenzaron hace muchos siglos atrás a hacer misiones vivían en incerteza etcétera otra cosa que como que nos gusta hablar de incerteza y tratamos de llenar el mundo con esa palabra y a ver qué pasa pero han pasado nueve meses vamos a completar un año ya todos saben que vienen seis meses muy difíciles con muchas oportunidades pero las oportunidades son las que ya están pensando distintos futuros así es lo están construyendo en base a la incerteza no es que se van a enfrentar a la incerteza no la incerteza está está presente y eso para las pymes y aquí vamos a entrar en materia es tremendamente importante un dato interesante las pymes representan el grueso del tejido empresarial mundial estamos hablando estamos hablando sobre el 80% si no me equivoco a nivel mundial varía por continentes en latinoamérica está por sobre el 95% así es a nivel mundial también el impacto en el PIB es muy bajo otra cosa es el porcentaje en latinoamérica el impacto en el PIB a nivel latinoamericano es muy bajo en europa es no tan bajo es significativo pero lo importante es que generan empleo generan dinámicas económicas y generan integraciones económicas y esos modelos han sido muy beneficiosos en general y ahora ¿qué ocurre cuando juntamos este dato que es un hecho es un hecho concreto como dicen los economistas es un dato económico que está presente y una situación en la cual están muy afectadas las pymes y una situación en la cual lo primero que decir mira dejemos de pensar en la incerteza asumamos que la incerteza está presente ¿qué hacemos en ese caso? y ahí viene un tema importante que es voy a usar la palabra pero me gustaría hay un filósofo chileno que se llama Humberto Maturana que decía cuando uno usa las expresiones hay dos formas de usarlas una es vamos a hablar de la teoría de la U supongo entonces de la U en el tema de estar presente estar presente exacto lo conocemos muy bien el hecho de reconocer las oportunidades el estar observando tuvimos tuvimos a una invitada uruguaya que estudió con Humberto Maturana el creador de esta teoría ¿verdad? el cómo invertir las cosas y cómo cambiar de paradigma mental exacto pero aquí viene Christian algo que dijiste que para mí era medular y disculpa que te interrumpa pero es importante la capacidad de absorción del conocimiento de una pyme con respecto a la velocidad del mercado por qué ese delay o esa demora y también cuál es el principal mito que has podido observar en este recorrido que has tenido en diferentes latitudes que está impidiendo podemos hablar también de cultura pero no nos metamos solamente en cultura porque cultura es muy amplio pero hablemos específicamente de puntos medulares que la gente que es emprendedora hoy y dice bueno tengo una capacidad productiva de una naturaleza de especialización que puede arraigarse a una cadena productiva y eso podría generar valor a las partes qué aspectos debería estar teniendo en el horizonte estos emprendedores para poder generar ese esfuerzo mira cuando hablas de especialización la pregunta es especialista en qué muchos pymes miran los mercados dicen quiero especializarnos en lo que dice el mercado la pyme hoy en día tiene una oportunidad muy importante que es voy a ofrecer yo una especialización al mercado eso es lo que tiene que diferenciarse ¿ya? todas las pymes a lo largo de años años dos décadas yo me he tirado viajando por latinoamérica todas las pymes mira yo quiero primero son aspiracionales en términos del otro ¿ya? tú eres una pyme estás aportando una dinámica y tienes una cualidad intrínseca que eres pyme y la pyme es un mundo propio es un mundo propio otra cosa es su capacidad económica que eso sí ahí hay mucho que hablar pero desde el punto de vista de oportunidad estratégica lo que las pymes deben trabajar es oye yo puedo hacer puedo aportar ese entorno que me está dando muchas condiciones puedo aportarle algo nuevo algo distinto que va desde podemos diferenciarlo en dos grandes extremos desde realmente ofrezco algo nuevo como un emprendimiento innovador que no existe previamente hasta otro que es mira yo ofrezco lo mismo que muchos otros ofrecen pero yo lo hago distinto tengo un relato tengo una narrativa y lo estoy comunicando distinto y eso lleva también a este tema de cómo me voy a integrar con otros porque mi capacidad económica es muy pequeña no tengo el músculo financiero y ahí viene esta palabra integración que yo te decía en el término maturana no voy a hablar de maturana sino que quiero usar la relación cuando uso la palabra yo integración no la estoy usando en el sentido tradicional sino me voy a integrar de una manera distinta no me voy a integrar por responder me voy a integrar por diferenciar y mover el mercado tú dijiste algo importante en tu introducción tenemos que construir el futuro el futuro tú lo puedes construir de dos formas o me adapto a lo que hay afuera y o ofrezco algo completamente distinto y en ese sentido las pymes se pueden asociar de diferentes maneras hay muchos conceptos muy consolidados y uno de ellos por ejemplo para un emprendedor un emprendedor lo primero que tiene que ver y de hecho hay una frase que yo recuerdo me la dijo o sea la escuché mejor dicho en un presidente una cámara una cámara de empresarios en Quito usó una analogía muy curiosa dijo mira a veces los pequeños empresarios tenemos un problema si vemos que en una calle en una esquina se instaló una panadería y la empieza a ir bien y la empieza a ir bien vamos y todos instalamos panaderías así es y al final terminamos matando porque todos vendemos pero a nadie se le ocurre algo muy obvio que si la panadería funciona voy a necesitar un delivery voy a necesitar un colegio o una escuela de panaderos al lado diferentes tipos de recetas y construye un ecosistema un ecosistema los modelos de oportunidad de negocios circundantes para complementar para complementar la economía o sea no construye circundante o también existe otra palabra los colindantes muy bien muy bien circundantes o colindantes y eso es un concepto importante si le fue bien sensacional y otra cosa importante debo aprender del que ya está es que es exitoso o le está yendo mal no importa debo aprender el aprendizaje no es solamente mirar buenas y malas prácticas es aprender del desaprender y el aprender continuo es decir oye le está yendo perfecto pues veamos qué más le puedo ofrecer para ser distinto a él y ojo y no quiero competir con él porque eso también es importante estamos muy acostumbrados a competir y no a cooperar y no a cooperar podríamos hablar de aquí la economía del bien común por ejemplo que casos en España la garrota que es un ejemplo clásico de una empresa de un lugar que era un centro psiquiátrico donde había gente brillante donde tenían momentos de lucidez y de un pronto a otro empezó a vender al año utilidad neta ¿verdad? para que nos entiendan aquí en términos financieros dos millones de euros al año dos millones de euros al año de gente bueno y que nadie lo esperaba y con eso le dio oportunidad a también a generar negocios circundantes y colindantes ¿verdad? exactamente pero porque esas visiones si las vemos cuesta replicarlas ¿qué ha sido el fenómeno que nos detiene? mira hay una cosa humana yo siempre digo y más aún cuando uno se mueve en la innovación siempre el factor humano siempre está presente para bien y para mal comúnmente es para bien pero uno tiene también lo que se llama los sesgos cognitivos los sesgos culturales etcétera miedo miedo y cuando digo miedo a cambiar a hacer cosas distintas a experimentar ¿ya? a quedarme en mi zona perdón a no salirme en mi zona de confort no es un miedo negativo es un miedo muy normal en innovación como nosotros trabajamos con personas que no quieren salir de su zona de confort y hay que dejarlos ¿ya? porque fíjate ahí viene un ejemplo y con eso te respondo lo que te voy a preguntar ¿qué le pasa a la gente? te encuentras con dos tipos de actores los que dicen hay que sacar a la gente de la zona de confort bueno ¿y qué pasa si la gente no quiere salir? está bien pues habrá que trabajar con eso y los otros son los que sí quieren salir constantemente el problema es que si están continuamente saliendo de su zona de confort llega un momento que dicen para, para, para hay que consolidar el modelo económico para luego ir a otro ¿ya? quedamos mucho en las ideas con productos y servicios pero luego viene una etapa importante en la innovación que es consolidar un tipo de modelo económico del tipo que sea del tipo que sea porque muchas veces no sabemos cuál es y ahí viene la idea de disrupción ¿ya? pero ¿qué ocurre? tratamos de buscar las cosas sólidas si funciona esa panadería voy a seguir haciendo incluso no solamente voy a entrar en una panadería el mismo pan porque ni siquiera hace una panadería para un pan distinto ¿ya? entonces es esa comodidad ahora cuando tú empiezas a mirar hacia afuera y tratas de integrarte a un concepto que la expresión viene de antes pero hay que verlo en una dimensión distinta por ejemplo tú tienes empresa productiva en donde produces cosas para un mercado local porque no tienes capacidad de exportación o no puedes salir mucho de tu mercado o con las reglas de confinamiento tampoco puedes operar muy lejos ¿ya? o eres un o eres un o eres un emprendedor de kilómetros cero o sea atiendes a tu a tu territorio que también es una opción muy justa o sea no quieres exportar sino atiendes a tu colectivo a tu barra a tu territorio ¿ya? viene lo que se llama el corredor tecnológico ¿ya? el corredor tecnológico cuando tú empiezas a compartir datos para mejorar tu capacidad productiva ¿ya? que eso es muy curioso porque en un momento nosotros miramos la empresa y decimos no empresa productiva y yo mis datos son de esto y hago esto pero si tú dices mira yo hago esto pero con los datos que tengo saco modelos de gestión modelos de producción etcétera y los comparto y los enriquezco y me retroalimento para mejorar mi propio proceso de toma de decisiones he integrado a mi cadena productiva un corredor tecnológico y el corredor tecnológico es infinito bueno finito en términos mundiales ¿ya? pero para una pyme es infinito o muy grande entonces eso por ejemplo esos conceptos no permean ¿por qué? porque oye necesito capacidad tecnológica necesito crecer si tú miras los emprendimientos hay emprendimientos de diferente tipo hay emprendimientos que van desde los que buscan capital capital del tipo que sea de la familia el capital semilla el préstamo etcétera ¿ya? o de organismos multilaterales o ONGs etcétera hasta hay emprendimientos muy innovadores que dicen mira yo no voy a endeudarme ni voy a pedir préstamo con nadie ni voy a pedir un business angel sino que lo que voy a hacer es voy a para que mi emprendimiento surja voy a crear una empresa sencilla que la voy a poder controlar voy a capitalizar y a partir de esa capitalización construyo mi emprendimiento por ejemplo ese modelo se ha aplicado en muchas empresas es muy robusto porque los emprendedores no sacrifican su toma de decisiones creativa frente al inversor que con mente te pide un buen pedazo a veces del negocio pero es una forma distinta de hacer el negocio ahora esas cosas no por alguna razón no se explican con la profundidad que corresponde y también hay otra cosa también muy importante existe un discurso y eso no es una crítica sino que así funcionan las cosas a veces por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo el clásico Valle de la Muerte todos dicen todos los emprendimientos pasan por el Valle de la Muerte mira a mí me ha tocado asistir a emprendedores yo lo primero que le digo mira ¿has escuchado eso? sí todos me dicen que lo voy a pasar ¿qué pasa si después de 30 años de escuchar ese término te dijese que con lo que vamos a aprender ahora no vas a pasar por eso? sorpresa porque el emprendedor también lo hemos cultivado para que siga los mismos pasos de los primeros emprendedores hace 30 o 40 años por alguna razón alguien les ha dicho que ya el Valle de la Muerte casi no existe porque si tú preparas a un emprendedor ya no existe el Valle de la Muerte pero aquí ya estamos programando al emprendedor lo estamos programando lo estamos programando aquí estamos ya hablando de un tema de programación y esas anclas que han detenido a muchos soñadores o muchas iniciativas en materia de innovación que se han quedado rezagadas la cambiamos el no se puede desde un punto de vista también social ¿verdad? con lo que son las relaciones débiles y fuertes que eso lo vemos también en las organizaciones como en nuestros vínculos familiares o en el entorno social donde nos desempeñemos esas voces de los no se empiezan a reducir por las voces del sí se puede y entonces se amplía la mente y ya cuando alguien te dice no se puede lo pones desde una perspectiva objetiva entonces se hace un vaso de agua como se le hace a muchos y no pueden trascender pero acá viene una pregunta importante Cristian para mantener estos ecosistemas porque aquí hemos visto en este recorrido de esta conversación una evolución de lo que son los llamados distritos industriales que datan de muchos años atrás nosotros acá hemos querido promover en Costa Rica el concepto y la práctica de la creación de territorios innovadores que eso parte del hecho de poder tener en diferentes demografías a partir de la especialización de la región centros de encuentro que pueden ser ya sea virtuales o pueden ser físicos donde diferentes personas lleguen y confluyan y diferentes saberes puedan empezar a generar economía y bienestar esto en algunas otras latitudes como en España las hemos entendido estuvimos ahí en Madrid estuvimos en Valencia bastante en nuestra pasantía doctoral y pudimos entender en unas conversaciones el hecho de las agencias de innovación territoriales ¿qué tan importante en una nación con una economía cerrada debiera ser avanzar a instaurar agencias de innovación territoriales? ¿qué opinas? Mira las agencias de innovación son bastante relevantes si nacen con una perspectiva de desarrollo y crecimiento como digo yo con ánimo de construir ecosistemas no ecosistemas no ecosistemas sino ecosistemas obviamente va a estar ligado al modelo económico del estado o el gobierno ¿ya? pero ojo fíjate bien que las principales agencias de innovación o los modelos de innovación llámense agencias oficinas secretarías como queramos llamarlas ¿ya? las que más han sido robustas son aquellas que han mantenido institucionalizada la innovación independiente de los gobiernos en el tiempo tú mencionaste España España lleva décadas décadas hablando de innovación mira se pudo haber equivocado pudo haber acertado pero no importa cambian los gobiernos de diferente tendencia y eso se mantiene en el tiempo Uruguay que es un caso que ha trabajado el tema fuerte han pasado los gobiernos y se mantiene en su línea de innovación ¿ya? Chile que está liderando los rankings a pesar de que el último año bajó también ha mantenido una línea de pensamiento al respecto las agencias de innovación es importante porque se convierten en hubs articuladores ¿ya? no son oficinas que vienen todas a ver sino que son generan energías hacia afuera energía hacia afuera entonces todo el que llega no es que va a terminar asociándose con el vecino de al lado sino va a terminar asociándose puede ser con el de al lado pero también con los de fuera y la agencia en ese sentido tiene que ser una articuladora tiene que ser una constructora de redes tiene que ser un motor o mejor dicho una máquina generadora de oportunidades de negocio desde dos ámbitos desde dos ámbitos una que en sí misma piense cosas que pueden hacerse porque a veces las pymes incluso las grandes empresas no ven las oportunidades de negocio entonces tienen que tener esa capacidad y por otro lado debe transferir esa capacidad para que las propias pymes o las empresas adquieran esa capacidad no que quede en la agencia sino que se transfiera la capacidad de buscar o de generar o como digo yo que me gusta esa expresión que sean motores de modelos de negocio ya no motores de oportunidades sino motores de modelos de negocio ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre motor de oportunidades y motor de modelos de negocio? el motor de oportunidades es una es un brainstorming continuo un motor de modelos de negocio es que ya tienes incorporado que hay rentabilidad generación de empleo generación de desarrollo y algo muy importante explotación de la virtualidad aunque tus negocios sean físicos aunque sean físicos ¿ya? entonces en ese sentido las agencias de innovación lo que han mostrado es ese potencial hay casos de éxito y casos de fracaso sí los conocemos los conocemos pero aquí aquí viene una una pregunta ¿cuánto vale una idea y un dato para una agencia de innovación? y te lo pregunto porque somos creyentes y también disruptivos porque hay gente que se va más con la aceleración del negocio sí nosotros creemos que tiene que ir desde la ideación es decir desde la incubación de la idea y ese ha sido un trabajo importante que no descansamos en proponerlo desde también de la teoría y las mejores prácticas no con el ánimo de imponer sino como también dar una visión porque la idea per se nace de alguien que tiene una oportunidad de ser escalada en el tiempo y llevar a otro nivel por una mayor facilidad y de gestión empresarial evidentemente hay personas o grupos de personas que se inclinan más por la aceleración pero acá quisiera dos tres elementos cuánto vale una idea cuánto vale un dato y si la agencia de innovación puede ser un catalizador una catapulta para que esas ideas y en ese ecosistema se pueda direccionar a quien corresponde que la pueda llevar al éxito empresarial ¿qué opina Christian Stray? por favor a ver primero a veces la expresión agencia de innovación está muy ligada al modelo económico de agencia sin embargo la agencia de innovación es una es una centrífuga de ideas y no solamente ideas de cosas muy concretas o sea una idea si no se convierte en algo genera rentabilidad sea social y o económica pues simplemente es un es un continuo post-it que digo yo estar poniendo post-it y vamos a ver mira hay un término que es poco común que es cuando uno empieza los procesos de ideaciones que pueden ser de donde venga de donde venga ¿ya? es que estas agencias o el ente que le toque esta función que tenga esa capacidad de decir esta es una idea de valor innovacional ese filtro digamos la palabra es fea es un filtro hay que decirlo ¿se puede equivocar? sí ¿puede aceptar? sí ha pasado la historia lo maneja y va a seguir pasando correcto hay ideas que van a pasar a mejora contigo lo siento mucho pero no es innovadora pero es tremendo negocio y esa agencia debe decir oye el que no sea innovadora no es que te la voy a rezar al contrario te voy a canalizar con los socios aliados inversores o te voy a y o te voy a fortalecer capacidad pero que esa idea que es de mejora continua o de simplemente mejora tecnológica la vamos a construir un tremendo negocio eso ya es innovador por sí solo ¿ya? lo otro cuando tienes una idea de valor innovacional es aquella idea que te va a crear un nuevo mercado una nueva oportunidad diferenciadora a lo mejor no vas a saber lo que viene pero lo único que sabes es que esto es muy rentable ¿ya? y de ahí debe tener esa capacidad de decir la tengo que acelerar y ojo la tengo que retrasar porque a lo mejor no están las capacidades desplegadas en tu país o en el sector para recibir esa innovación que eso también es importante ojo hay innovaciones que se han caído porque las han acelerado mucho ¿ya? las han acelerado y otras han sido exitosas entonces la agencia innovación debe tener esa capacidad no es un ente burocrático no es una función yo diría pública que tiene que decir entra a sale ve es un ente técnico es un ente técnico con una serie de saberes y especializaciones internas exacto y con alta capacidad de autoaprendizaje que eso muchas veces lo dejamos fuera en las estadas le pedimos mucho a la agencia y se nos queda algo fuera ustedes tienen que autoaprender e irse mejorando ¿ya? así es el modelo si es público privado mixto ya lo dirá las fortalezas de cada país y la experiencia en estos modelos pero hemos visto por ejemplo en los casos de Colombia como en algunos municipios son los patrocinadores de estas no agencias llamémosle oficina o secretaría de innovación pero han sido los municipios o los gobiernos locales son los que ponen la infraestructura el emprendedor llega se aproxima hace la gestión dice yo tengo este modelo de negocio bueno vamos a ver qué es lo que traes a ver con quién te podemos conectar entonces es un filtro y hay una interrelación y es lo que le llamamos la innovación interseccional ¿no? de poder interseccionarse con cualquier ruta que te puede llevar al éxito pero acá viene ¿cuánto vale una idea? Cristian ah la pregunta ¿cuánto vale una idea? ¿cuánto vale una idea? wow buena pregunta bueno el dato vale por la oportunidad que genera que eso uno nunca lo sabe y puede ser un dato nuevo como un dato viejo ¿ya? se puede cuantificar económicamente ¿ya? ¿cuánto vale la idea? la idea la pueden valorizar de una manera muy simple desde un punto de vista sistémico la cantidad o sea primero la mides en función de si te generó un nuevo mercado el valor de ese mercado ¿ya? lo otro efecto dominó ¿cómo modificó otros otros mercados otros sectores económicos ¿ya? en un sentido positivo aquí no sumas los mercados que eliminas sino los que refuerzas ¿ya? porque eso también tiene un factor diferenciador y lo otro ¿cuántos tú hiciste una palabra territorio ¿ya? ¿cuántos territorios de oportunidades se generan? ¿ya? porque tú hiciste hablaste del territorio de innovación hablemos del territorio de oportunidades también que viene del concepto de smart territory smart region muy bien innovational region también región y territorio ¿cuánto vale la idea? la idea vale la posibilidad de que una nación suba por ejemplo su PIB así de simple o sea si tú levantas el PIB haces mucho ¿eh? haces mucho que esos fueron los amortiguadores económicos de la crisis del 2008 en Estados Unidos donde se dio una oportunidad de invertir en empresas de base tecnológica y ahí sobre ello vieron un retorno en cuanto en empleo bienestar en sociedad hay una cosa súper interesante mira yo te dije el PIB ¿ya? pero eso es medirlo contra el evita de una empresa pero también lo puedes medir de otra manera muy interesante la capacidad de atraer inversores interesantes inversores mira puede ser cualquier tipo de inversor en realidad uno está muy expuesto ¿ya? traer inversores de calidad inversores que no solamente te van a poner dinero sino que te van a traer más ideas con lo cual tú generas variedad ¿ya? y al traer variedad se produce crecimiento eso está muy ligado a la idea del territorio de innovación que hablas tú ¿ya? porque la innovación es no es que nos vamos a poner innovadores en un tema es que además vamos a traer personas que nos enriquezcan lo que estamos pensando personas que nos lleven más allá de lo que estamos planteando porque eso te enriquece tanto tu manera tú mencionaste España hay casos en los cuales lo que han aportado estas agencias estas oficinas incluso hay oficinas de universidades que operan como centros de innovación el Politécnico de Valencia también la Politécnica de Valencia tú mencionaste Colombia etcétera ¿ya? en Brasil también ha generado cosas así porque en realidad si tú analizas los casos no es que digan esto es público académico no la verdad es que la característica común de todas estas gentes es que en realidad permiten articular ideas para generar cosas nuevas por ejemplo tú mencionaste recién si encuentro que en mi en mi territorio que puede ser físico o digital que eso también es importante correcto correcto incluso crear una cadena de valor nueva lo cual no significa que todos van a hacer lo mismo sino que va a ser multisectorial ¿ya? pues oye ahí importe algo muy interesante yo no sé cuánta gente está haciendo eso en este minuto a nivel mundial ¿ya? como entonces uno dice los encadena a todos los parecidos los que hacen productos similares y qué pasa si encadena a los que hacen cosas distintas y los pones todos en una cadena de valor tradicional pues ahí ya estás aportando bueno eso es lo que comúnmente se está haciendo en el caso de éxito acá en Centroamérica con esta empresa Hugo que fue una réplica del caso de Amazon en Costa Rica se quiere hacer marketplace como lo que hace tiene Facebook que Facebook es un negocio basado en las plataformas también pero eso en algún momento va a quedar obsoleto Christian ya va a estar tan saturado que la gente va a necesitar otra cosa más sí por ejemplo y no hemos ni siquiera entrado hablaste de un tema que quería que me diera oportunidad pero lo vamos a dejar para el 2021 bueno si tienes oportunidad de estar de este ecosistema digital territorial ¿verdad? de un ecosistema digital territorial no físico ese sería una punta de lanza para poder dar ese salto cuantitativo que se necesita mira hay pymes hay pymes que mira pymes estoy hablando de pymes que hacen cosas productivas mira cuando digo básico me refiero que es no tiene gran complejidad tecnológica pero puede ser que la forma en que lo están gestionando sea muy innovadora y hay muchas pymes que esos modelos que ya no son datos son modelos y que ojo y que están en algoritmos ya hoy en día que se lleve una pyme pequeña que se asoció con una universidad o con un emprendedor que le ayudó a automatizar su modelo de producción su modelo de gestión y o de gestión lo pone a disposición como si así como vendes datos vendes algoritmos ¿ya? lo digo porque tú mencionaste lo importante la economía de los algoritmos un algoritmo hoy en día el valor de un algoritmo es o sea para mí en este minuto un algoritmo más valioso que una base de datos totalmente porque el algoritmo es una lógica cambia la vida de las personas cambia todo y apelatura los modelos de negocio a un más infinito entonces mira una pyme que en este minuto está fabricando o es una pyme por ejemplo que está recogiendo atunes en algún río en alguna costa latinoamericana y su forma de gestión la hace ser eficiente ese algoritmo esa lógica de negocio la pone en un algoritmo y la pone a disposición y en ese minuto su negocio pasó a ser digital y nunca salió y nunca va a salir pero de la noche a la mañana su modelo de negocio que era sacar sacar y traer atunes de repente tiene un modelo de negocio que es vendo algoritmos o te vendo la solución a tu dinámica de algoritmo que ojo un algoritmo es transsectorial no es un sector y eso por ejemplo eso es un aprendizaje que yo he visto que no se está haciendo estamos diciendo quiero usar el algoritmo de una empresa de mi mismo sector qué pasa si usas un algoritmo de un sector distinto pero que te sirve siempre hay una analogía por ejemplo todo lo que son la resolución del ADN vino de gente que aplicó las ecuaciones matemáticas con las cuales se hacen los nudos marineros el secreto no estuvo en resolver la ecuación para hacer un nudo marinero es encontrar la conexión lógica entre uno y otro o sea la forma en que tú resuelves matemáticamente un nudo marinero que tiene unas características físicas tensionales etcétera resulta que sirve para resolver el ADN y esas son capacidades que estas agencias que tú mencionaste tienen que trabajar tienen que trabajar claro para ampliar el espectro de oportunidades y entonces ya tenés un modelo que puedes replicar y te genera a gente que no tiene ideas los puedes meter en ese embudo y perfectamente reactivas la economía eso esto me parece fantástico claro y eso las agencias o sea yo digo las agencias o quien sea consultores académicos empresarios deben estar pensando estas cosas el próximo año porque el confinamiento nos puso algo muy claro nos puso los pies a tierra nos puso los pies a tierra no puedes desplazarte o si te desplazas van a aumentar ciertos costos ¿ya? pero hay otros canales que tú los puedes usar ¿ya? y ahí vienen lo que decían los corredores digitales los territorios digitales las agencias digitales innovación etcétera hay una serie de conceptos ¿ya? y eso te genera un fenómeno muy curioso ¿cuál es el valor de tu idea innovacional cuando la pones en una en un hábitat en un ecosistema digital? pero ahora me la estás devolviendo ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la idea? no te la estaba devolviendo me la planteo claro, claro ¿cuánto vale esa idea? ¿cuánto vale? o sea y tú no sabes si a lo mejor le sirve a una empresa latinoamericana como una empresa asiática y a lo mejor encuentras otra cosa ya ¿ya? mira, una de las cosas que hacen las agencias innovación yo lo vi mucho en Europa por ejemplo yo siempre me preguntaba ¿y usted qué le enseñan a las pymes al pequeño empresario? mira, le enseñamos dos cosas básicas lo voy a llevar para que se entienda claramente les enseñamos inglés ¿ya? ¿ya? y lo otro les enseñamos a usar Google para que sepan buscar información porque la agencia a veces no sabe lo que tiene que buscar la pyme pero si yo le paso la herramienta es eso no se complican con cursos de emprendimiento o sea de que los hay y los hay pero te voy a enseñar a usar la herramienta digital para que tú busques las oportunidades porque la agencia a lo mejor no las va a encontrar porque tiene sus fines pero te voy a enseñar a usar herramientas y eso es tremendamente importante ¿ya? te digo eso está ocurriendo en muchos sitios tú le preguntas ¿cómo encontraste un socio para vender esto en otro lado del planeta? buscando en Google ¿cómo aprendiste eso? me fui a una oficina me fui a una agencia municipal me fui a una universidad que me ayudó a un consultor etcétera esos temas son claves son claves lo que pasa es que me retraigo lo primero que hablamos hemos construido negaciones desde el punto de vista de la academia construimos el valle de la muerte pero el valle seguir hablando el valle de la muerte es seguir diciendo cosas negativas oye el valle de la muerte ya no es necesario hemos aprendido a superarlo superarlo nosotros hablamos de experimentación ¿cuánto va a ser la experimentación o la lección aprendida? exacto hemos aprendido mucho al respecto el tiempo ya se nos fue nos quedan nos quedan escasos un minuto un minuto un minuto y medio Cristian primero bueno un invitado a lujo mira que el tiempo se nos hizo no sé pasó volando así parece sí Stephen Hawking yo muy grato hoy fue fue muy grato fue una conversación muy buena no quisiera terminar el programa ¿qué ve Cristian Stey para el 2021 en el término de no hablemos de grande pequeña o mediana hablemos de innovación específicamente ¿qué ve Cristian Stey que en el 2021 las empresas deberían estar enfocándose en materia de innovación hacia dónde deberían de estar poniendo porque cuando hablamos de innovación es un aspecto muy grande ¿verdad? pero también podemos hablar de cualquier tipo lo puedes ponerlo desde la generalidad lo que sí quiero es ese efecto de estar presente como lo dice la teoría de estar presente de estar en este contexto de luego poder avanzar y poder proponer y finalmente tocar esos violines del éxito como bien lo plantea la teoría por favor a ver desde el punto de vista de la innovación qué gran pregunta y que muchas respuestas pueden darse mira siendo muy sucinto y me puedo quedar corto o puedo dejar alguna idea afuera usar la innovación ya no como una finalidad sino como una herramienta del día a día ¿verdad? en donde no va a ser espacio de unos pocos sino de todos y todas las personas posibles que te puedan ayudar tus colaboradores trabajadores directivos y también tu propio ecosistema y entorno son los que te van a dar información y respuestas y la innovación te tiene que rápidamente canalizar una acción que se concrete en un retorno si bien no de crecimiento financiero porque a lo mejor no vamos a poder escalar los primeros seis meses por lo menos que te permita generar una rentabilidad ya sea en lo mismo que hacías este 2020 pero te pensando en que cuando pase julio esa es la meta cuando pase julio vas a empezar a escalar o sea la innovación debe ser la herramienta que te permita prepararte para cuando llegue julio y que sea el momento de escalar ¿por qué julio? primero porque ya todos dicen que son los primeros seis meses más difíciles de los que hemos pasado y segundo es el retorno europeo o hemisferio norte mejor dicho en que se reactiva la economía y en latinoamérica es también mitad de año donde se va a fortalecer la economía hay que estar preparado para julio si la innovación no la usas para estar listo para julio es que te has perdido algo perfecto perfecto Christian doctor Cristian Stey Nicolcar gracias por este programa gracias por este gran conversatorio un cierre de año por la invitación este a usted amigo y amiga que nos escucha unas palabras finales gracias por habernos acompañado por estar presentes en este viaje de la innovación yo quisiera cerrar con este reto para el 2021 desafíe su propio status quo pero también donde usted mismo nos encuentra y ahí verá oportunidades para crecer y para fortalecer sus propios ecosistemas en materia de innovación nos vemos en enero de 2021 feliz navidad y feliz año nuevo gracias muchas felices y a todos quienes nos han escuchado gracias